Iniciamos en Perú, donde la tormenta política en la bancada oficialista en el Congreso se acentúa luego de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski indultara al expresidente Alberto Fujimori. Un grupo de congresistas peruanos, de Peruanos por el Cambio, el partido que es liderado por el mandatario, renunciaron a esta agrupación política alegando el rechazo a la decisión presidencial de perdonar a Fujimori y concederle el indulto. Entre tanto, diferentes organizaciones defensores de los derechos humanos se han pronunciado en contra del indulto. Uno de los primeros en condenar la medida de Kuczynski fue Human Rights Watch, que en la voz de su director aseguró que el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad. La Asociación Peruana Pro Derechos Humanos pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicite al Estado peruano información sobre el indulto y derecho de gracia otorgados a Fujimori. Además, las manifestaciones de rechazo entre el pueblo peruano tampoco han cesado. Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en el año 2009 como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992 y por los secuestros de un periodista y un empresario en ese mismo año.